Menos de un año después de haber sido adoptado en París, el primer acuerdo mundial contra el cambio climático entra en vigor este viernes. Veo que la reacción de los presentes es positiva, nadie presenta ninguna objeción, por tanto el acuerdo de París sobre el clima queda aceptado. La alegría de los delegados internacionales presentes en la reunión de París contrastó con el escepticismo abierto de los activistas que se manifestaron en el centro de la capital francesa. Se ha debatido mucho, es positivo que los países pequeños hablen del límite de un grado y medio, pero en realidad no se ha alcanzado ningún acuerdo y los países ricos no toman medidas legales. Para las corporaciones de gas y de petróleo hay demasiado dinero en juego. El pasado 4 de octubre, en una rara muestra de unidad, los líderes comunitarios acordaron un atajo legislativo para acelerar la entrada en vigor del acuerdo que requería el respaldo de países que representen al menos el 55% de las emisiones globales. La meta es que en 2010, afirmaba Schultz, presidente del Parlamento Europeo, el aumento medio de la temperatura del planeta se quede muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. La implicación de los países más contaminantes, como Estados Unidos y China, reviste una importancia especial. De ahí el temor a que una eventual victoria del candidato republicano en las próximas presidenciales marque un cambio de rumbo. El secretario general estuvo presente en una reunión muy simbólica en China, en la que presentó la ratificación de China y Estados Unidos. Esperemos que el próximo inquilino de la Casa Blanca consolide el liderato que tiene Estados Unidos en este asunto. El acuerdo solo establece parámetros generales, falta determinar cómo se presenta la información sobre los recortes de emisiones, las características, el año que se toma como base y los sectores que se incluyen. La cumbre del clima, que el próximo lunes se abre en Marrakech, abordará estos asuntos con el objetivo de tener horas resueltas en un plazo de dos años.